Para que todos los consumidores y enfueros tuvieran la posibilidad de acceder a la canasta básica, se extendió el horario en las 429 bodegas de la provincia. Los horarios estaban reducidos por la COVID, entonces estamos trabajando a partir del día de ayer prácticamente con horario normal, es decir, hasta las 6 de la tarde, tratando de que la parada del mediodía sea la mínima para alimentarse los trabajadores y continuar. Y el domingo vamos a trabajar hasta que a las 12 el día, y si las condiciones lo permiten, puede seguir trabajando. También se indicó que si al cierre de la unidad a las 6 de la tarde hay compañeros en la unidad, se indicó seguir la venta. De un 100 yo tengo aproximadamente casi el 50% de la canasta básica adelantada. Incluso usted ve que la unidad en este momento, tengo todos los clientes porque he tenido el trabajo de promoverlo. De igual manera, todos los mercados y placitas se fortalecieron con productos agrícolas y algunos surtidos cárnicos. Estamos hablando de plátano, estamos hablando de mango, que ya está en la etapa final, pero hay bastante mango. Estamos hablando de niveles de frutabomba, estamos hablando de productos de la montaña como col, algunas otras hortalizas, eso es lo fundamental. En tanto, la red de la cadena del pan ha incrementado y diversificado sus ofertas. Ya estamos haciendo pan suave de bola, vamos a seguidamente incrementar con bases de pizza, y tenemos orientado en el fin de semana a seguir las producciones para que incremente la alimentación al bolso. ¿Y tienen materia prima garantizada, o sea, la harina? Tenemos la materia prima garantizada para ese evento que va a ser en este fin de semana, tres días más o menos, un poco más de las producciones que tenemos para garantizar la alimentación de la población. De igual manera, se extienden los turnos de trabajo en centros de elaboración de alimentos, principalmente los de la empresa de comercio. Desde la tarde de ayer empezamos a recibir cerdos, un nivel de cerdos, y comenzamos desde ayer mismo, hasta las horas de la noche, con la producción de diferentes ahumados, masa croqueta, embutido, en este caso jamón viking, que estas producciones van destinadas fundamentalmente a los consejos populares y a los asentamientos de la periferia de la ciudad. O sea, que son más difíciles el acceso por el tema de la incomunicación por la lluvia, el desbord del río, etc. ¿Incluyendo la zona montañosa? Incluyendo también la parte montañosa y toda la zona rural del municipio. Un esfuerzo que realizan las autoridades provinciales para que el pueblo cienfueguero enfrente a Elsa con un mayor abastecimiento alimentario. Desde Cienfuegos, Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.